Bienvenidos de nuevo a Martes de 10, la serie de videos de Shiro no Yume donde hablamos de datos interesantes del K-Pop. En este video he recopilado algunos. La música es uno de los elementos que nos acompañan toda la vida y que en cualquier lugar siempre está presente. Dentro de la música existen distintos géneros que exponen lo mejor de sus artistas. El K-Pop es uno de ellos y al igual que otros géneros el K-Pop esconde cosas que quizás nosotros los K-Popers no conocemos. Así que hoy te traigo las 10 cosas de K-Pop que no sabías. Número 10. Los fans de Corea del Sur odian a los fans internacionales. Para ser específicos a los de este lado del mundo, de occidente. Ya que según la opinión de los fans coreanos, nosotros no entendemos la cultura y visión de Corea del Sur. Aunque claro, no todos piensan así. Solo los internautas coreanos, los malos del cuento. Pero esto es cierto, pues hace algún tiempo se generó una gran polémica en internet, debido a que los fans de Corea del Sur insultaban y daban su punto de vista sobre los fans internacionales, donde se atrevieron a decir que los fans de occidente no apoyan a los grupos. Como muestra, nos compararon con los fans de China y Japón, ya que según los fans coreanos, estos son más soportables, porque ellos pueden gastar miles de dólares en productos oficiales de los grupos y nosotros no. Número 9. ¿Sabías que el K-Pop es un género musical relativamente joven? Así es. Este género musical surgió en 1995 con la creación del primer grupo musical llamado H.O.T. El nacimiento del K-Pop como género se debió a la mezcla de sonidos como el pop estadounidense, el rap, hip hop y sonidos característicos de la música tradicional coreana. Aunque los orígenes del K-Pop iniciaron en 1990, fue hasta 5 años después que estos sonidos primitivos establecieron sus bases para la creación del nuevo género, que rápidamente se convirtió en un éxito dentro de los jóvenes de la época. En 2015, el K-Pop cumplió sus primeros 20 años de existencia. Así que podríamos decir que el K-Pop acaba de dejar sus años de adolescencia. Número 8. Lee Sun-men, el fundador de la agencia de entretenimiento SM Entertainment, antes de ser productor musical, tuvo un pasado bastante curioso, que seguramente tú no conocías. Lo más sorprendente quizás es que el famoso empresario coreano es en realidad ingeniero e hizo una maestría en robótica. Estudió en la Universidad de California tras haber salido de Corea del Sur, debido al régimen político de aquella época. Después volvió a Corea y observando la industria musical de su país, decidió que pondría en práctica las técnicas e influencias musicales que había observado en Estados Unidos. Y así nació SM. Aunque antes de irse de Corea del Sur por primera vez, Lee Sun-men creó el primer grupo de heavy metal en coreano. Cantó en cafés y un tiempo después inició su carrera de cantante e incluso llegó a ganar algunos premios. También fue presentador de televisión. Número 7. El K-pop no existe en Corea del Norte. Es más, la mayoría de los grupos de K-pop surcoreanos están prohibidos en Corea del Norte, esto debido al conflicto entre ambos países. Pero en Corea del Norte, ¿qué música existe? Es común que la música que escuchan los habitantes de Corea del Norte tenga que ver con himnos y canciones relacionadas con el patriotismo y que son ejecutadas por orquestas que el gobierno autoriza o grupos de personas que le cantan al mandatario del norte. En otras palabras, el gobierno del norte controla la música que el país escucha. Y ahí no existen géneros como el pop o sonidos modernos. Número 6. El K-pop es un género musical donde los idols son fácilmente reemplazados. Así es. Aunque nos cueste trabajo aceptarlo, la verdad del K-pop es que los grupos y sus integrantes tienen una fecha de caducidad impresa en su debut. Y es que son pocos los grupos o idols que realmente logran conseguir la atención del público por un prolongado tiempo. Como ejemplo, es que al año, dentro del K-pop debutan alrededor de 70 a 75 grupos musicales, de los cuales solo un 1% logra tener éxito en el mercado. Y esos son los grupos que en ocasiones llegan a sonar en el resto del mundo. Los demás simplemente lanzan un par de trabajos y desaparecen de la escena musical e intentan suerte en otros grupos. Número 5. El éxito de los grupos de K-pop está fuertemente influenciado por la agencia en la que debuten. Y es que son tres las grandes empresas que dominan este mercado. Y los grupos que estas agencias debutan rápidamente consiguen tener éxito en el mercado internacional y local. A diferencia de los grupos que provienen de agencias nuevas o poco conocidas, o que no tienen bajo sus promociones grupos exitosos. Como dato, en los últimos años este patrón se ha modificado considerablemente, ya que agencias como Cuban Entertainment, Beat Hit, Starship y otras más están ganando terreno. Número 4. El K-pop se trata de un género visual más que musical. La distribución de la música de los grupos de K-pop se hace a partir de la melodía de un coro que sea muy contagioso, luego de estrofas y letras que llenen los espacios musicales de la pista. Es por eso que gran parte del peso del K-pop se encuentra en el atractivo visual. Desde integrantes guapos, musculosos, de cabello llamativo y ropa muy a la moda en el caso de los chicos. Y por su parte, las chicas son mujeres estéticamente bellas, con cuerpos de Barbies, cabello y piel bien cuidados, con un aire sexy e inocente, vestidas siempre a la moda, con zapatos vanguardistas. Por otro lado, no pueden faltar los característicos bailes del K-pop, ya que este género se construye a partir de llamativas y épicas coreografías, que poco tienen que ver con el contenido de la canción. Durante las presentaciones no pueden faltar las vistosas luces y coloridos escenarios. Es por ello que las canciones de estos grupos poco tiempo duran en las listas de popularidad, ya que promocionan durante un corto tiempo y después llegan nuevos temas que ocupan sus lugares. Pocas han sido las canciones que han marcado el género y que son consideradas dentro del K-pop como un clásico. Por otro lado, son pocos los grupos y cantantes que escriben y componen sus propias canciones, y los que lo hacen, hacen un buen trabajo. Número 3. A pesar de lo que el resto del mundo piensa, en el K-pop existe mucho talento, pues no es fácil cantar, bailar y verse guapo o bonita a la vez, ya que como les dije, se tratan de coreografías muy elaboradas. Pero aparte de eso, hay cantantes que poseen un gran talento vocal. Como ejemplo, artistas como Ailee, Park Boon, CL, The Soon, Lee Hai, Taeyeon, Soo Hyun, Wendy, Kyoo Hyun o Hiyori. El K-pop se trata de un género que ha sido blanco de muchos estereotipos, ya que su peso recae en lo visual. Se cree que los integrantes del grupo no poseen ningún talento, pero lo cierto es que todos los integrantes de los grupos antes de debutar pasan por una serie de pruebas y una larga temporada de prácticas. Número 2. Para hacer debutar un grupo de K-pop estándar de aproximadamente 6 integrantes, se necesita poseer una cantidad de alrededor de 700 mil dólares, algo así como 14 millones de pesos mexicanos. Esta cantidad es usada tanto para gastos fijos, como ensayos, dormitorios, alimentación, estudios, prácticas, clases de canto, baile, modelaje, actuación y por otro lado también son utilizados para producir un primer mini álbum, la imagen y la moda de los integrantes, fotografía y publicidad. Así que hacer debutar a un grupo es bastante costoso y muchas veces esta inversión se pierde cuando los grupos no logran obtener la fama deseada. Número 1. ¿Sabías que el video más visto en todo YouTube se trata de un video de K-pop? Así es, el título del video con más reproducciones en YouTube hasta el momento le pertenece al cantante PSI con su video para el tema Gamla Style. Hasta el día 15 de enero del 2017 contaba con 2 billones 737 millones 838 mil 123 visitas y la cifra sigue aumentando. Este video fue lanzado el 15 de julio del 2012 y es uno de los temas musicales más famosos en todo el mundo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero y te haya gustado. Recuerda dejarme tu comentario acá abajo de lo que opinas sobre estas curiosidades. Si tú sabes alguna curiosidad y quieres que salga en un video, no olvides dejármela en los comentarios. También recuerda suscribirte a este canal para que sigas viendo más videos como este y videos con noticias de K-pop y de tus idols favoritos. Aquí abajo hay un botón donde dice suscribirse, le picas y te suscribes, es totalmente gratis. Activa las notificaciones en la campanita que se encuentra al lado de ese botón para que así YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. En la caja de descripción te dejo todas mis redes sociales a mi segundo canal. Yo fui Shiro y nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.